En esta grabación voy a exponer cómo se resuelven funciones donde aparezcan un único factor irracional del tipo que se indica aquí a continuación. Pueden ser factores donde sean del tipo raíz cuadrada, siempre con raíces cuadradas, de 1 menos x al cuadrado, otros que sean raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado, o bien incluso otros que sean raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1. Vamos a ir caso por caso, viendo también un ejemplo de cada uno. Caso A, el cambio sugerido es x igual a seno de t. Diferenciamos en cada miembro de la igualdad y nos queda diferencial de x igual a coseno de t diferencial de t. Cabe decir que en todo este proceso, en todos estos procesos, se usan muy a menudo las identidades de la trigonometría. Desde la identidad fundamental a otras en las que se puede poner la tangente en función de las razones seno o coseno, como podéis ir viendo en cada uno de los ejemplos. Bueno, el vídeo se alargaría muchísimo si fuera explicando paso a paso cada uno de los ejemplos. Espero que se entiendan bien. Lo único que hago es acotar un poquito el trabajo que tenéis para entenderlos. Para el caso B se sugiere este otro cambio de variable. Aquí tenéis todos los pasos con el ejemplo que he puesto. Para el ejemplo B, digo que pongo un ejemplo para cada uno de ellos. Y para el caso C se sugiere este otro cambio. x igual a secante de t, que es lo mismo que decir x igual a 1 partido por el coseno de t. El caso C. Y aquí tenéis un ejemplo para el caso C. En todas ellas, todos estos ejemplos se transforman a integrales inmediatas, las que se dan como propuesta. Bueno, pues espero que se entienda cada uno de estos ejemplos. Paráis el vídeo siempre que sea necesario y hacéis los cálculos con todo detalle. Para que los entendáis, en clase podemos hacer todas las aclaraciones que sean necesarias. Repito que aparecen muchas identidades trigonométricas en todos los pasos. Bueno, no quiero alargarme más. Y espero que sirva de ayuda para hacer integrales parecidas a estos ejemplos que os he puesto de cada uno de estos tipos. Hasta la próxima.